bueno gente un saludo a todos en este vídeo vamos a jugar con el skin de bug el dragón ya mi gente vamos a jugar con el skin de bug el dragón aunque no lo dice acá no entiendo por qué no lo pone también están haciendo actualización el nombre de no se ve acá no lo dice pero bueno gente a ver vamos a ver vamos a abrir el avenido de tesoro a ver qué nos sale a ver en el primero no sale nada no hay fichas del dragón a soya casi puede salir a ver si no nos toca el rosado a ver siempre te dan 38 de oro en el verde estaba el guardia a ver el azul la verdad cosas para el álbum me dan bien más más tickets ya verá donde acá en el verde no creo que salga otra vez hubo bien una caja y bien en el 5 lo dejo gente porque ya no quiero perder ya acá ya no salió bien 304 de horas en la cara malo de hoy agente y acá no mal lo debo ya no me mejor me rindo porque la soma no quiero perder o ya me dan dos fichas de fusil 342 de oro bien tiene dos cartas ya me dan el número 43 del álbum perfecto ticket de vento ya vez que no sale un nuevo personaje puntos palizzi más foco me dan pues hasta que el siguiente mejor no me de nada mal creada su estudio uy se han bugeado aquí es feo de que muchos bugs tiene la pantalla del inicio no me aparece ya tenemos nadar 200 metros mejoró un objeto y mata nueve personas ya perfecto ya ver el álbum lo hemos completado en mi gente ya ver nos vamos al 3 el número 43 no nos ha tocado gastar cuando completar el álbum el de o no nunca creo en el capítulo 1 nos falta un culo y no nos aparece nada nos falta el número 9 a cabo acá nos falta el 18 25 31 en el capítulo 3 y si luego completada acá todo y acá nos faltan nos faltan 6 capítulos 7 el 8 no nos falta a mi gente a ver tenemos algo gratis en la tienda a ver vamos a ver qué es en la tienda ya a su tío 3 3 millones 6 millones guau monton de cosas y hay algo gratis ya 300 de oro siempre dan 300 de oro no ya vamos ya listo mi gente vamos 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 a jugar con bush bush este el dragón ya mi gente con skin vamos a divertirnos a ver vamos vamos hace de quitan 11 el trofeo ahorita acá bien para perder copas acá vamos a alzar volumen go 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 vamos 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 No, 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 no Yo lo mato, yo lo mato ¡Yo lo mato! Ahí ya me da Yo lo han arreglado, creo Muerto Le ponemos de todo Un barril A ver si viene ese bug para acá Ya lo hemos subido de nivel ¡No, no, no, no! Muerto a que ya no nos queme, mataron ya nos equipamos el barril bien lanza tengo trampa, voy a dejar una trampa acá ya perfecto, a ver ya tenemos 3 no se ha ido o no no se ha ido o está acá, no es por donde se ha ido no se se esconda no, quedan 5 en casa del manchado lo matan con la bomba le matamos no, no, no por favor ya lo han arreglado por favor dime que lo han arreglado por favor que quiero no se me creo que ya han arreglado el lastro ya no hay laca lo que es miedo la creo que va a regresar más tarde no, la lava mejor me pase ya uy, hace nivel 11 nivel 11 gente no no ganamos que pasa rápido no hoy hemos ganado gente unas Daniel 12 12 kilos hemos hecho no es bueno que nos dan 35 trofeos cosa que no me gusta hoy estamos haciendo eventos gente uy, creo que han arreglado el lastro han arreglado el lastro creo que no se ya no hemos visto el lastro en estas partidas ya 15 de oro 50 kilos perfecto evento de dos días una ficha 200 kilos wow vamos a hacer creo que vamos a hacer directo de ah, subimos matado a nuevo personaje vamos los vemos como se llama este ah, que tal que estaba diciendo vamos así que seguimos jugando seguimos jugando con la skin de Bugg el dragón vamos con el guardia legendario mi gente vamos a matarlo tiene que ser nuestra la del arma legendaria Daria Daria no no me esto ah, se lo agarró que molesto ah, no, yo me lo agarré es el mortador no, el vuelve a pulmonar el vuelve a pulmonar ah, Dios me Dios no no Dios mío eh no te veas no, el escopeta el escopeta es mía jajaja lo matamos vamos vamos bien tenemos 4 kills mi gente no, creo creo que todavía hay lag o ya lo han solucionado creo que ya lo han solucionado oye ya, ya no hay lag no oye, al fin gente uff al fin vamos vamos a jugar tranquilitos otra vez o ya no hay lag ya, Miguel lo han eliminado gente bravo nice al fin voy a hacer buenos videos oye, acá estaba el gorila este no, 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 no estoy viendo el astra otra vez no me parece esta es la aburra ah, Miguel no ponte no 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 ponte raro raro esto no nos va a hacer esto con el skill del buggerador todavía bien, vamos 6 kills quedan once a ver acá había un niggs ya se fue ya está bien de volumen Siempre dejo como tres palos, no, uno, dos, tres palos, tres, siempre dejo tres porque ya, si no se va a escuchar muy fuerte Y no es bueno escuchar mi voz si no Escucho tu voz ¿Se puede disparar desde acá, no? ¿Se puede disparar? No, ya se fue No, no, si no se ve desde acá, no, si no, se re enacuado de Ardis Uy, acá hay un duque, duque Vamos a apoyarlo ¡Vamos! 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 Como yo, ah! ¡Uy, no! ¡El lobo, el lobo! ¡Uy, está rápido! ¡Ya está en el orden! ¡Uy, está en el orden! ¡Uy, dejó trampa! ¡Y dejó trampa con Mugaramba! ¡Ay, agarra este muro! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ya, pensé que era el, el Romeo ese El Romeo y Julieta, pensé que era ¡Ah, eso está bien! ¡Ah, me ha visto, me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Ah, se salvo, ah! ¡Ah, se salvo, ah! ¡Se salvo, ah! ¡No! No, 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 no! Ellos nomás quedan, quedan ellos nomás Ya somos tres nomás, eh Bueno, vamos a ver si lo matamos ¡Madre! ¡Lo matamos! 11 kills Estamos arrasando, mi gente ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Acá con la skin! ¡Hemos hecho un evento, gente! ¡Hemos hecho un evento! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Y ahí está! ¡Vamos a donar también a la clan, ya, mi gente! ¡Para que esto también es! ¡Este! ¡Son misiones de evento también! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Si sigamos, mi gente! ¡Sigamos divirtiéndonos con la skin de Bug! ¡El dragón rojo! ¡Bueno, eso es! ¡Es de color rojo, eso es! ¡King! ¡Buelza volumen! ¡Buelza volumen! ¡Buelza volumen! ¡Uy! ¡El guardia dorado está allá! ¡Está en el medio! ¡No sé, tío! ¡Pura lanza nos matamos! ¡Bueno! ¡Lo matamos! ¡Wale! ¡Matamos, gente! ¡Nivel 12, eh! ¡Bueno, tío! ¡Hemos humillado a la Lizzy! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah, tío! ¡No! ¡No! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va para acá! ¡Uy! ¡Romejo! ¡Pablo! ¡Pablo Guerrero! ¡No tengo arma, tío! ¡Qué rabia! ¡No voy a agarrar! ¡Voy a todo piquín, os juro! ¡Ahorita la Ebna! ¡La Ebna! ¡No la Ebna! ¡Qué pasa acá! ¡Qué pasa acá! ¡Soy el rey de acá! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Viene la zona! ¡Viene la zona! ¡Por allá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me quiero barriles! ¡Barriles del chavo para esconderme! ¡Uy! ¡Un fusil! ¡Un fusil! ¡Lo matamos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡El panda! ¡El panda! ¡El panda! ¡El panda! ¡Para que muera! ¡Vale! ¡Cuáles los inmersivos! ¡Ahhh! ¡Mira! 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 Uy! ¡Me ha dado agua, aquí! No quiero perder todos mis botiquines con este Si viene acá, se lo invito y lo mato Quedan cuatro Uy, no, no, no me quiero curar, me va a ver Uy, se escucha abajo, no, está bien No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, hay que buscar, a ver Uy, lo mato, wow, está lobo Lo mata, pozo Uy, lo mato No hay nada No hay nada Mejor me lo hubiera tomado mejor Y así no me hubiera curado con Con como se llama Con botiquín ¿Dónde están? Quedan seis todavía Uy, ahí hay un Bula Un B-B-B- Se lo matamos No se lo agarro, mira ¿Cuál fue lo que yo? Me dejó lo sufico para que no me lo agarre Uy, Paolo Ah, que viejo ya No, 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 no No tengo ningún espacio, tío Mata el traidor, ¿sabes? No, 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 no Uy, había trampa, uuuh Mata el traidor, por favor No, 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 no Eso, mátalo, mátalo No, 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 no Prefiero curarme mejor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se ha matado, gente Paolo Guerrero, carajo Ya, aunque se ha puesto dos, ve Dos, dos, ve Oye, oye Hemos ganado setenta metros nomás Madre parque volcánico, a ver Uy, ahí está el guardia dorado acá arriba Está arriba el guardia dorado, no sé Si no, no, no No ponemos acá nomás, no Si no, no vamos a perder, creo Muy bien, cobro Quiero armas, quiero armas primero, rápido Vamos a matar esta ya, ¿eh? La ansiedad esa, ¿no? Nada está de respetar ya Agarramos armas, agarramos armas Se lo matamos a este Sorte Sorte Y no tenemos, porque Uy, el fuego, el fuego nos mata Vámonos con esto, vámonos con esto Uy, se están matando acá Vamos a decir, uy Vamos a matar Un viejo, y bomba legendaria Uy, tenía la bomba legendaria Uah, papá Y agarramos estos botitín No agarramos El vaso, esa taza de café es buena, ¿eh? Agarra las cosas más rápidas Y ahora ponemos a la empatada Uy, el peón, vamos a matarlo Agarramos Calcule mágica Calculemala Agarramos Agarramos esses Agarramos Al no Alguna Agarramos 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 Viviente Agarramos y le toreamos vamos a cargarlos no vamos vamos todos vamos todos vamos todos vamos todos no, el PC no va a torear no, el PC no va a torear y no estamos cientos me van a disparar no, no, no no, no no, no no, no no, no no ganamos a la 11 kills otra vez estamos todos, estamos todos mi gente bueno, lo malo son las copas eso de asco puesto 1, 42 trofeas 12 eventos hemos hecho a ver, a ver y esto perfecto 2 fichas 200 tickets nice 4 fichas 251 tickets a su dios estamos arrasando con los tickets ya se ya la última partida ya mi gente para que quede 20 minutos redondeado va a quedar a ver, uy acá está el guardia dorado a ver están ahí para que se maten como se ponen en el medio uy el guardia dorada que se mueve se mueve el guardia dorado no, pero siempre puso con lajas esto si ya no es novedad me ha robado mi bomba va de modo 1,2, uff, nivel 12 van a usar, van a usar el lanzamiento van a usar el lanzamiento por mordisco hay que ver, esta ahi cuando lo matamos, ah quiere que lo mate ahi, quería que lo mate xd uff, casi mero uy no, no han matado a los guardias ¡Vamos! ¡Están acá! ¡Vamos! 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 ¡Muerte! ¡Vamos! 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 A ver si alguien viene a agarrar el botiquín para montarlo ¡No! ¡No! ¡Para agarrar el botiquín! ¡Vamos! 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 Bueno, acá hay otro botiquín ¡Uy! ¡No puedo agarrarlo! ¡Perfecto! Se que aquí queda enviosa ¡Vamos! 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 Muy proyenta Para ver Son los médicos Los médicos En los médicos te lunchboxes Un borrecito ladito Misturamos como si Ya ganamos gente Ya por las fuerzas Por las fuerzas Ya ganamos ya Acá de ser suicida Ven para acá GG no más Va después de contra nosotros mi gente Hoy no sé gente Una partida más O ya no Acá lo dejamos nomás Mira no Ya vamos para las mil Ya lo dejamos gente Así no va a tocar gente Traijar ya Ya pues gente Ya nos hemos divertido Bastante acá con la skin De Buge el Dragón Y ya pues mi gente Ya compartan el video Denle like Suscríbanse Y ya pues mi gente Vamos a hacer directo también Ya gente Con la skin de Buge el Dragón Donde está Acá se ve mejor acá Con todo el número completo Aspecto común es Ya pues mi gente Este Bueno Este skin No tiene emotes No si tiene No entonces son Otros emotes No no tiene emotes Esta es la única skin Que tengo Pero me falta El Bucolico Bucolico Y el Bucolico No tengo esa skin Solo el Buge el Dragón Nada más Eso lo vemos desbloqueado Subiendo del nivel A nivel 12 A Bucfe Acá lo hemos desbloqueado Mi gente No sé si aparecerá Detalles Nos vamos a mejoras Y acá Lo hemos desbloqueado Gente Acá me tocó Este skin Te regalan Cuando subes A nivel 11 Y ya bueno Mi gente Lo dejamos por acá Ya hemos hecho Bastante skin Nos hemos divertido Y yo pues gente Un saludo a todos Nos vemos Bye bye Cuídense Adiós mi gente